En los sistemas de producción ovina extensiva, tener un buen control del estado nutricional de los ovinos nos va a permitir a nosotros incrementar la productividad del sistema. El pastizal natural es la principal fuente de alimentación de los ovinos. La productividad de este pastizal natural depende principalmente de las lluvias. Y a lo largo del año, la productividad de este pastizal tiene momentos en donde tiene una abundancia de producción y tiene momentos en donde tiene producción mínima, tanto en cantidad como en calidad. A su vez, la oveja posee momentos del año en donde su demanda de nutrientes y de comida son máximas y momentos en donde sus necesidades son mínimas. Entonces, conocer estos posibles desbalances entre lo que es la oferta del pastizal y la demanda de la oveja es importante para poder controlar y evitar casos extremos en donde, por ejemplo, en un año seco, en un año seco con bajas precipitaciones, en plena época de aparición, nosotros sabemos que la oferta del pastizal es poca, es pobre, y la demanda de la oveja es altísima. Entonces, en esos momentos son los cuales nos hacen tener la necesidad de intervenir en el sistema de alguna manera para evitar pérdidas en productividad, evitar pérdidas de animales, evitar pérdidas de corderos. Entonces, una de las estrategias puede ser reservar cuadros con anterioridad para que luego de la esquila preparto destinar esas madres preñadas a cuadros con mayor productividad, con más cantidad de pasto disponible para las ovejas. Otra estrategia puede ser achicar el número de animales, ya sea haciendo una selección de las ovejas vacías luego de un diagnóstico de gestación y, de esa manera, sacar animales del sistema o destinarlos a un engorde a corral lo que va a hacer que haya más disponibilidad de pasto para las ovejas que realmente nos importan que son, en este caso, las ovejas preñadas. Otro caso puede ser, que es una herramienta que se usa habitualmente, es la suplementación, la suplementación estratégica. La suplementación se refiere a que uno adiciona un alimento sobre otro alimento principal para lograr un determinado objetivo. Ese alimento puede ser un alimento energético, puede ser un alimento proteico, puede ser un alimento a base de fibras y el hecho de que sea estratégico significa que se lo utiliza en un determinado momento del año sobre una categoría en particular para lograr un objetivo puntual. Por ejemplo, una suplementación estratégica de último tercio de gestación, lo que uno hace es brindarle un alimento energético a la oveja para que ésta, en el último periodo de la gestación, cuando llegue al momento del parto, tenga abundante producción de leche y, a su vez, que logre un cordero, una cría con un mayor peso al nacimiento que le va a ayudar a sobrellevar los primeros días de vida. Gracias. 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 Gracias.